WTF viejo, pero no dije a qué hora iba a aprender jamás voy a decir a qué hora voy a aprender porque si no llega a esa hora y me rompen las pelotas viejo no hay manera que yo diga eso estamos en la campera, gracias, gracias aunque es la que nos dieron hace tiempo no sé si la van a cambiar esta, supongo que sí ¿qué tal Jopes? ¿vas a jugar con lo de los chicos de acá? no, no, hoy por hoy no hace bastante un streamer, así que prefiero que hagan preguntas porque también se vieron un parche nuevo dentro de poquito feliz navidad si no tuvieron el 24 y probablemente no me vean el 24 Bailu, gracias por un sub José, ¿cómo está el clima en USA? y no hace tanto frío, pero hace frío onda está normal, la verdad hace 10 grados a veces, o todavía hace 14 por ahí miren, les voy a mostrar algo es la primera vez que envuelvo un regalo ¿qué también dicen que lo hice? ¿se nota que lo hice yo? no, ¿no? está impecable si se ve de lejos ni se nota o sí ¿se nota o no? que está hecho mierda ¿pero tiene más cinta esto? es un cacho de cinta este regalo no se nota, man ¿qué? esto es fácil, lo hizo alguien alguien profesional es el primer regalo que envuelvo en mi vida un rojex puso uno ¿para quién es? no les puedo decir no les puedo decir es un secreto ganando 50k y regalas eso pa ok, gente retiro el dicho hay uno hay uno inevitable muchas gracias por los subs queridos muchas gracias gracias por los subs su guachín primero va el zippy lo que sí se les puedo mostrar es este este se lo compré a live miren es un kirby gigante todo apretable está buenísimo está todo panzón así que acá está lo estoy cuidando es mi hijito jodecito ¿por qué es un disfraz de papanoel? gente, miren tenía una idea buenísima pero ok hubo un problema o sea yo tenía que ordenar unas cosas por amazon digamos y no llegué pero quería hacer quería hacer el disfraz del grinch y hacer un stream de navidad pero no llegué así que mala suerte pero bueno capaz el año que viene gracias a todos por los subs gente pero sí este va a ser mi nuevo hijito por ahora el año pasado yo llevo un aguacate por todo el aeropuerto y lo tenía y lo cuidaba como mi hijo se me cayó 50 veces pero bueno ¿qué tal, pandu? todo bien déjalo no, es que el problema es que no llega a tiempo chau cayó bien no importa lo hace en enero no, y el chiste que sea en navidad si no, no tiene sentido perfecto bien uno versus uno o te cagas, tontín bien bien, bien, bien hoy no parece un día tranquilo gente ¿cómo que predito? todavía ni empezamos viejo todavía ni piqué mi champion ¿qué quieren predecir? un saludo a mi novia Alejo puso uno y se llama Alejo un saludo a Alejo ¿qué va a hacer en navidad? y todavía no sé bien se supone a ver se supone que iba a hacer algo pero nunca me dijeron nada entonces hay chance que la navidad esté acá está acá sentado jugando League of Legends como todo profesional siempre laburando viejo sus Nunu jungla por navidad no, gente el Nunu 30 de febrero no se olviden a ver hay un one trick rengar pero no quiero no quiero bañar rengar porque es scrub noob y me agregó así que me cae re piola gracias por el subnani entonces no lo no lo voy a bañar voy a bañar como buen como buen profesional no voy a bañar su one trick o sea que boliche salía de chico mira hay uno que especialmente iba en Argentina se llama la grieta del invocador ¿lo conoces ese? ¿sabes como bailaba ahí? con Lee Sin ahí me hacía unos bailes me hacía unos clear al 330 ahí y ahora acá se llama el summoner drift no sé si lo conocéis voy por ahora todos los días también ok este juego está para algo bien carry a ver ¿qué puedo jugar? ¿qué carry esto? pete boludo Olaf no Olaf es medio choto este juego tiene mucho dash para jugar Olaf yako gente ¿qué le ven de carry a yako? ¿alguien me puede decir cuál es el carry de yako? le salto atrás le pego un clear y me muero eso no es un carry boludos carry es graves kindred hekarim uy es el momento gente ahora sí viejo piqueo Akshan así que voy a cambiar el meta aparte lo buffearon así que no lo probé todavía ya gracias por los sub viejo es así este este pym 1,2,3 ¿será que voy humilde? vamos humilde lo bueno que en esta cuenta tengo tengo skin así que este es de mis skin favoritos y me cambié los emotes ahora miren tengo este ahora soy un poro José ¿has visto los leaks de LLA? no vi la mayoría de los rosters que ya dijeron no sé no me gustan algunos es como que medio raro los rosters este split siento que hay hay equipos que no siento que puedan funcionar divea a la Lissandra sí voy ahí voy ¿cuánto ahora hace? 10 igual creo que nos vamos a ir con un lugar donde hay nieve como en una semana o algo no sé bien dónde es nos dijeron que nos vamos a ir a un coso o algo no sé después les digo cuando vaya subo historia en historia así que síganme viejo debería guardear esto porque este pibe es un cheaser botlane va a hacer cosas de botlane bueno gente les comento este este Kiyana es muy asqueroso de jugar en contra pero van a ver por qué ok o sea el pibe juega un estilo en el que literalmente su estilo es chisear y no no farmea farmea champions ok viejo viejo ya no estamos cayendo a pedazos qué onda ni empezamos a jugar todavía esta fachera la campera de fly gracias el tío licorio ya está en topar aquí no había prestado atención los golems me chupan un huevo que quieren que le diga nunca falla este gang que es el gang a eric hola ven nunca falla pero amigos del carril inferior me pueden explicar cómo murieron ese gang vamos 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 hijo pinchalo gracias por los sub viejo flasheó tranquilo no y se murió viejo rayer sigo tranquilo capo esto lo ganamos ¿no? o soy pelotudo a ver a ver a ver que hacen estos pibes son unos impresentables diría yo ¿ustedes se dan cuenta que están jugando contra mi iber en ridículos por favor boludo lo que le falta a estos pibes para poder hacerle eso a mi iber a niares le falta boludo o sea ahora van a ver miren van a ver por qué odio jugar contra este pibes o sea ahora van a ver este pibes se pone a linear literal este no es un jungla van a ver un gameplay de un laner en la jungla básicamente o sea no me molesta jugar contra él porque bueno es su forma de jugar pero este no sé es raro es raro no es un jungla es un laner literalmente van a ver promedia un 40 6 al minuto 20 más o menos ay me vieron ¿no? o no probemos probemos ahí viene ahí viene el guachín ¿vieron? si matamos al ay dios son un desastre boludo un clásico ok tenía gel los mata no soy pelotudo oh my god está difícil pegar los tiritos de habilidad últimamente corre a mito que hace boludo oh my god ok gente volvemos al plan de juego viejo ok hay que ignorar los de bot porque se caen a pedazos boludo gracias por los subwatchos perfecto ya al momento que se reconoce la win condition gente es mil veces más fácil jugar ok miren el top miren el top chau perfecto ¿cuánta partida abajo necesito y esta la primera osea del día la segunda pero hace una banda no juega igual las mecánicas del ivern no se pierden aprendan eso una vez que sos un mago con ivern lo sos toda la vida es muy simple esto ¿qué hace este payaso? partire la cabeza amigo mira 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 no tiene flash alto tryhard gasto todo para salvarse ¿sabes que lo agarra igual? dale no tiene flash hijo pero gasto todo boludo este tipo ¿qué carajo le pasa boludo? gasto todo para morirse encima eso fue muy triste boludo si tiró jeje tranqui gente acuérdense que el único rol que importa es la botlane así que si la botlane gana ganamos ya está no perdimos botlane están perdiendo jeje ahora sí jeje igual no sé o sea en serio que los juegos son mucho de bot gap últimamente bueno al menos mi juego no sé hay un pinguer no me importa no me escriban hay un pinguer porque ya lo vi me importa muy poco ay no llegué a darme el shield igual reviví viejo buenas volví es un fast fast base ese viejo buenas vamos top chicos tenemos la rotación gané el tempo ahora la lógica sí gente para neutralizar el bot gap hay que diviar al top corran viejo esto es malísimo amigos corran bueno tal vez no es tan malísimo si vienen hasta acá tranquila mi hijo uy pensé que me iba a pegar a mi el red pero no me pega a mi el red ok no me convence no me convence equipo retirada ¿quién es este salamín? ¿será que acá tienen ward? nada viejo soy una locura con ivern menos mal que lo vi venir pero si no era yo eso ay no se murió ay 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 está muerto ¿no? ¿xp? gracias ¿cuándo es bueno jugar a ivern? de este juego no está mal el tema es que a ver se supone que mi botlane pierde prios si pero yo debería ser capaz de ayudarlos porque Quijana no es un jungla tan tan opresivo digamos y nada o sea mi botlane debería holdear mientras yo prácticamente soy insoportable pues o sea ese es el chiste básicamente pero bueno parece partida del as y bueno ahí un lucky o sea igual a ver si la volley no hacía nada en este juego literalmente no hacía nada ganamos en 15 minutos este juego pero es lo de siempre jose que hace jugar un tremendo champ con tanto daño y la verdad que ivern pega bastante o sea la gente capaz no se da cuenta pero este champ tiene una banda de daño yo lo jugué hace tiempo y a mi me gusta jugar a ivern o sea es un support que hace daño literal has usado gunplan jodesito gunplan que es de mis mejores champions de autofilm de hecho un saludo de sequiel que tenga un feliz cumpleaños el 28 de diciembre y que la pase bomba ojalá que se le cumplan todo su deseo y que le vaya re bien estaría bueno ¿saben que buff sería bueno? un buff que te deje tirar el herald pero sería muy broken la verdad o sea pero como ivern es el tío de la jungla haría sentido también bueno y a la vez no porque le podes pegar entonces eso si no hace sentido ¿con sac se puede carregar algo? si pero sac si lo vas a P acá nos escondemos hacemos la del pasto la del garen ay soy un pete boludo ¿y este atrevido? hola no viejo pero soy un árbol paren 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 ¿por qué tanta agresividad? gracias por los sub guachos vale un montón ¿no? no fue lo peor está sus la jinx igual no les voy a decir que no o sea les puedo decir que todos los main jinx están inflados en el o asfac jinx es un asco acá hay un war 100% es que es re molesto esto miren miren acá me quedo viejo me morí lo único que hace la lissandra es voltearme a mi y creo que no voltea o no debería porque ok la jinx debería ganar la fight solo bueno no sé si esta jinx gana la fight solo pero me tiran todo boludo soy un iber también lo malo es que nuestro top no tiene tepe no jugar tepe en top es una mierda no entiendo que está esperando para bulearse un mical estamos jugando contra una lissandra con iber y nos están buenshoteando tiene que bulearse él el mical pero se buleo esto saben a quien le da ap a nadie a mi ni me sirve la ap pero si como siempre hay chance de perder porque la junna es una mierda esos son mis lo último que vengo pensando la junna se siente muy triste jugar últimamente en términos del parche es depender full de las lanes ahora si hay alguno que no sabe jugar perdés en 15 minutos la jinx necesita 200 de oro y puede hacer algo es que sinceramente el bot gap que hay en este juego no tiene nombre o sea estoy jugando a iber para que mi bot lane me haga free carry no saben jugar un lukie no pero si literal así son todos los juegos si el a de carry de un equipo es mejor que el otro gana si o si el a de carry no hay que hacer o sea no ni siquiera es como cosa mía que lo digo yo es literalmente todos los juegos desde mi punto de vista es bot lane gap donde se siente que la bot lane es el único rol que impacta en el juego por ahora o sea ustedes vieron la scale en esta está 1v9 nada que hacer vamos a poner un bot gap merecido la verdad no me mato la verdad el tope estaba jugando bien pero pero bueno por eso como ustedes pueden ver mi segundo rol es la de carry yo ¡Suscríbete!